Cree criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal, criminal, muy criminal, ah Criminal, cree criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal, criminal, cree criminal, ah Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de Cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje, y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado, tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar esto, te siento por ti, no puede ser legal, ah Criminal, cree criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal, criminal, muy criminal, ah Criminal, cree criminal, ah Criminal, cree criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal, criminal, cree criminal, ah Como tú lo haces rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no Tú, tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña, tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal, criminal, muy criminal, ah Criminal, cree criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal, criminal, cree criminal, ah Latina, Latina, la fórmula Dejé de creer, viso un indolente, un mujeriego, dejé de creer en el amor, dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura Desde que llegaste tú, ¿qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Que está pasando, que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente, fui cómplice de un acto indecente Serás madina, de literal, mami, a la tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado, dije un ratito y nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down, pero tú llegaste y dije wow, wow, wow Que está pasando, que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Que está pasando, que así de violento, yo me enamoré Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Eh, ya, C-N-C-O Y así de violento, yo me enamoré Y esa carita, baby Ah, 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 ah Y así de violento, yo me enamoré Gracias por ver el video. 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 No 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 no